Conjunto Residencial Escuadrón en Coronel es otro proyecto de constructora Pocuro. Casas de tres dormitorios y uno a dos baños, de 53 a 93 metros cuadrados, desde 1,190 UF con subsidio DS-01. Este proyecto contempla casas individuales con gratos ambientes y espacios, además excelentes terminaciones. Casa Lanalwe, 93 metros cuadrados construidos, tres dormitorios alfombrados, principal en suite con walk-in closet, dos baños, home office en el segundo piso, living, comedor, amplia cocina. Las casas del Conjunto Escuadrón cuentan con pintura hidrorrepelente acrílica, sistema de ventilación convectiva que contribuye a la eliminación de hongos y bacterias y revestimiento térmico en muros perimetrales que reducen el consumo de energía, brindando una excelente aislación térmica. Te esperamos en Avenida La Mora, 4320, Ruta 160, Coronel o en nuestra oficina comercial Exeter 540 Concepción. Gracias por ver el ahorro. Camill instead of en Avenida La Mora, 4320, Ruta 160, Bala 15直 de Roma, 450, Ruta 160, Bala 1560, Ruta 60, 300,000 Ivory Hoca, 3100, Diet 266,ftig�ל, Gracias por ver el video.